ay dios mío ay dios mío carlito santacruz ya te diste cuenta antes de empezar sinvergüenza es jorge ebro de cerebro los deportes que se hace el buena gente él te pasa por la gente dice carlito santacruz tú eres el mejor ven yo de vez y sigue pero se encuentra otro y dice oye luísito y ahora de vez tú eres el mejor y hasta si mira así es una locura pero m y ufc como te guste con uno de los caballos ayer tuvimos uno que nos falta por cierto dani segura que no pudo estar la vez anterior tenemos que tener a dani a ver si la semana que viene tenemos a nuestro hermano de liga combate eric alexander de lujo otra vez ebro no con con carlos santacruz desde cali colombia que estuviera en cali ahora comiendo bailando disfrutando pero a ti no te gusta colombia no tú no eres para ir a colombia hermano yo estuve en colombia una vez de pasada un venía de argentina el avión de escala estuvimos tres horas en el aeropuerto en medellín bello el aeropuerto bello me imagino que ese aeropuerto bonito el resto es más todavía pero nada carlos gracias por estar con nosotros a ver carlos te tenemos aquí sobre todo por tu conocimiento por tu forma de abordar este tema y porque sabemos que tú estás también emocionado por esta pelea emocionado por esta pelea porque y queremos saber tu criterio tu opinión quién va a ganar todas las cosas pero yo sé que porque he visto tus vídeos lo que lo que tú dices de uno y lo que dices del otro es muy interesante y vamos a empezar le guardo vamos a empezar ya hablando podemos saludar perdón ebro a 100 personas e para ahora sí dice m castillo víctor dice tres máquinas no y la que tengo ya que se me ha ponchado este comienzo de temporada que es benzema carlito se me ha ponchado cari vamos a ver después del mundial nelson mma gran maga dice abrazo mi gente antonio hermoso que siempre está aquí lourdes torre bendiciones felipe dice adesaña cagado de miedo bueno bueno a ver césar dice ebro un saludo fusivo para alejandro durán arencibia a verse y oye como hay gente un abrazo de alejandro durán arencibia entonces es y así vikingo el canal mexicano de ebro en la fundita de pistola de ebro saludos a carlos dice antonio jesús dice recuerda que no puede jugar karate oye aquí hay alguien hay gente en inglés y todo carlos esto es impresionante omar jay stuart vikingo es verdad que a ebro no se le puede invitar una boda dice que no sale de la habitación que es esto ebro depende de la boda depende de la boda lópez dice vikingo de saña no no que hace años no creo que lo haga con peneira omar dice ebro ufc al el programa al vikingo julián bachos dice cuatán va a ser el nuevo campeón juan o siola dice dos duodécima pelea el 12 pelea gutiérrez primer peleador de guatemala en ufc ismael castellano de bilbao que rico país vasco que dicen que es hermoso san sebastián bilbao la comida es un sueño una maravilla no tengo que ir pues voy a ir a madrid la próxima semana y voy a ir a burgos pero no me va a dar tiempo de estar burgos burgos es la primera ciudad donde se habló el español en todo el mundo en la cuna del español está en burgos hay que pasar por ahí ahí está esto de m castillo nos saluda desde chile andrés dice cerebro y el vikingo lampiño verdad que yo dije el otro día que yo soy lampiño porque carlos pero se me pegó tanto que los pelos de ebro le he hecho un poco me da picazón pero ni hoy él está en otro mundo victor dice soy culé que lástima no todo el mundo puede ser perfecto a ver esto es para victor mira esto carlos para el comienzo le tiramos esta que hoy jugamos más tarde a ver arquímides te saluda antonio dice no paráis con las entrevistas son lo que tratamos aquí me dice vikingo todos te odian pero yo te acepto gracias 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 hasta ebro me odia pero acaba de firmar renovación hasta hasta el 2030 fíjate si es sinvergüenza ebro mientras cobra yo soy comida yo soy como michael chandler que quiero irme de ator pero cada vez que quiero irme me me da más dinero y más dinero y más dinero cuando tuve la plata yo me voy al café y rufos privilege entonces por eso oscar álvarez nos saluda hoy hay mucha gente quiero saludarlos a todos florentino arias desde zurich que estuviera en un banco ahora no haciendo cosas buenas gracias gracias por la donación mi hermano gracias de todo corazón somos casi 200 personas las tres plataformas delen por favor like al vídeo y suscríbanse a ver jorge euro hemos hablado desde la semana pasada con varios especialistas evidentemente nuestro hermano carlito santa cruz es una de ellos es uno de ellos pelea principal evento posibilidades reales de mira qué tal si le tiramos un atajo no porque hemos hablado que nos diga carlos que piensa él de cuáles son las posibilidades reales de portán de álex pereira que además carlos en su canal acaba de sacar un vídeo en m media adicto que los invitamos que vayan para allá que lo vean que lo busque que le comenten que le den like que se suscriban y si no le gusta le dan like también para que no se ponga molesto a ver las posibilidades reales ebro si te parece con carlito de carlos de este caro de álex pereira de portán como lo ves pues fíjate yo toda la semana y desde hace muchísimo tiempo desde que patán no quedó a sean strickland yo puse un tweet que dije que álex pereira iba a volver a noquear a israel a desania y yo sinceramente lo mantengo creo que el tipo tiene altas posibilidades siento que israel a desania pues es un gran peleador es un gran striker pero me parece que álex pereira es ese primer hombre que tiene ese nivel de striking igual que israel a desania creo que tiene posibilidades altas fuera de eso pues el hombre que lo ha noqueado y creo que es el único hombre que lo ha noqueado israel a desania en todos los deportes de combate que ha participado el nigeriano así que pues yo creo que israel a desania tiene altas posibilidades de noquear a israel a desania sé que a muchos no les gusta que yo diga eso porque muchos son fanáticos de israel a desania y muchos quieren que israel a desania gane pero lo siento amigos para mí álex pereira noquea israel a desania guau carlos te lo digo yo no sé si el guardio por ahí lo escuchado yo creo que tú eres a ver de todos los expertos porque una cosa es un fanático que puede ser yo creo que lo tomar pero de toda la gente que es estudiosa de esto yo creo que tú eres el primero así que yo escucho que me dice así tan efusivamente de que pereira va a noquear a israel a desania más allá de lo que tú nos has dicho que tú has visto algo digamos en el cara a cara has visto algo en estos días que te haga pensar que pereira se ha metido en la mente de a desania como para pensar que a desania va a descuidarse va a bajar la defensa y que este hombre con esa fuerza mental y con la fuerza física porque noquear a desania es complicado carlos sí 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 yo fíjate yo incluso de eso lo hablé con con mucha gente cuando se va a en miami con peleadores con entrenadores hablábamos de esta pelea precisamente y todos estábamos de acuerdo en que hay algo que yo creo que debe traumar muchísimo y debe frustrar muchísimo a israel a desania y es que alex pereira literalmente lo ha perseguido por todas partes me entiendes literalmente si ustedes se ponen a pensar al expedir hubiera podido ser un fracaso completamente las artes marciales mixtas porque estamos de acuerdo que las artes marciales mixtas y el kickboxing son muy diferentes pero el tipo tiene algo que literalmente llegó a ufc hace un año exactamente y hoy en día ya está peleando por el campeonato igual que lo hizo israel a desania yo siento que eso siempre va a pesar en la cabeza de desania mucha gente dice no pero es que es un peleador profesional como un peleador profesional va a tener un trauma por un knockout ya pero es que es la única persona a la que a desania no le ha podido ganar o sea literalmente pelearon dos veces que la primera tú me puedes decir la primera estuvo cerrada se lo acepto estuvo cerrada y tal vez la hubiera podido ganar a desania pero la segunda es que lo no queda y ahí sí ya no hay nada que discutir y yo creo que el trauma de un knockout un peleador sabe que uno cuando alguien te no queda el respeto que le vas a tener esa persona cuando entre los dos al a la jaula va a ser completamente distinto al de todos los rivales que enfrentó israel a desania que para mí el mejor peleador que enfrentó hasta ahora israel a desania es el señor robert wittaker afortunadamente israel a desania a robert wittaker en el primer combate lo noquea en el segundo estuvo cerrado pero él tenía la confianza de que ya había noqueado a robert wittaker entonces no entraba como con esa misma mentalidad anterior no ahora israel a desania se enfrenta literalmente un fantasma de su pasado que como les digo o sea lo ha perseguido hasta aquí o sea el tipo si ustedes se ponen a pensar la única razón por la que ufc firmó a álex pereira es para mañana perdón para pasado mañana o sea literalmente no hay más si álex pereira no hubiera noqueado israel a desania si álex pereira no hubiera hecho lo que lo que ha hecho con israel a desania probablemente ufc ni siquiera lo hubiera volteado a mirar todavía pero álex pereira está para guardar la fiesta yo creo a ir a la desania durante mucho tiempo es increíble por ciento mira lo que dice este es un programa que todo el mundo entra ebro raúl pajarón no estoy de acuerdo con el parcero creo que a desayas también no tiene precaución tiene miedo alguien más que se te ocurra que deba sacar fíjate estuvimos ayer como todos los miércoles con griffith hablando de esta cartelera yo le decía me voy con pereira ebro se empezó a reír cuando dije es un feeling cuando hago los análisis está muy cerrada pero yo decía con p con pereira con puatán a desania no tiene la ventaja de alcance de estatura de físico como ha tenido con el resto de los peleadores en las 185 libras y que no tuvo con el polaco cuando perdió la pelea subiendo a las 2 0 5 pereira va a estar arriba pereira va a pecer más no parece que a desania quiera ir a la lona crees que ya nos mencionaste el factor mental pero crees que el factor físico va a jugar a favor de pereira que a desania no pueda sacar su habitual ventaja en las 185 libras pues que yo creo que ya se conocen o sea si van a si van a los intercambios yo creo que ya no hay nada que a no ser de que ir a la desana sorprenda no sé llevando la pelea al suelo buscando más el clínico por seguir dando un poquito más en la corta distancia que tampoco creo que eso sea lo mejor para desania porque pues para mí y de la desania es un gran strike que tiene una técnica impresionante se sabe mover muy bien pero no tiene el poder de knockout que tiene alex pereira entonces pues eso en la corta distancia no creo que le vaya muy bien yo siento que lo que puede hacer ir a la escena para ganar el combate es lo mismo que ha hecho en todos estos combates que es tratar de mantener la larga distancia y eso que eso también es complicado porque alex pereira como sabemos tipo largo pero igualmente mantenerlo lejos tratar de no sé de evadirlo lo que ha hecho en los últimos combates que es básicamente evitar que lo golpeen por no decir otra cosa no pero realmente esa es la estrategia que mejor le puede funcionar a israel a desania pero yo sinceramente creo que alex pereira a diferencia de los otros rivales no va a salir a respetarlo tanto y eso también es una clave muy muy grande en en este combate yo siento que mira la mano izquierda que tiene alex pereira es que eso es devastador o sea literalmente eso te toca y prácticamente que te duerme entonces creo que eso no le puede ayudar a israel a desania como digo o sea tiene que sacar algo que mejor dicho sacar una sorpresa llevarlo al suelo alguna cosa así para que yo vea como más posibilidades de dominio total pero mientras tanto yo creo que irreal a desania va a sufrir muchísimo si es en intercambios es que me parece que irreal a desania es un peleador que te puede finalizar pero que no tiene el poder en sus manos para de un solo golpe derribarte en cambio al frente tiene un tipo que si lo dejas los cinco asaltos que él decía irreal a desania decía que lo quería hacer sufrir durante cinco asaltos y tú dejas vivo a un hombre que en cualquier momento con un solo golpe te puede mandar a dormir durante cinco asaltos pues lo que estás haciendo es darle ventaja a él más que darte ventaja a ti mismo no siento que alex pereira a pesar de que a veces está cansado incluso lanza unas bombas que te puede mandar a morder la lona de manera muy fácil creo que irreal a desania está peligrando muchísimo y ojo sin quitarle mérito no yo sé que muchos dirán pero es que él es el campeón pero es que él es esto y lo otro ya pero es que pereira lo conoce ahora caramba carlos y quiero un poco exprimir tu cerebro porque es muy interesante la lógica que estás dando todo esto es una lógica que le hemos escuchado muy a muy poca gente creo que de tu tal calibre de tu conocimiento eres el único que está en esta cuerda básicamente entonces como si si así seguimos esta línea de pensamiento de que pereira va a noquear a desania sea el breakdown mental de a desania va a ser muy grande el brenda aumentar porque físicamente más que físicamente en habilidades en habilidades en lo que hemos visto a desania prácticamente a desania es inexpugnable para el golpeo rival cuántas veces hemos visto a desania estremecido por un golpe golpeado claramente muy pocas veces muy pocas veces pero si eso ocurre tiene que ser para mí que la mente a desania está totalmente jodida está en serios problemas lo que también así crees que es más por lo mental que por habilidades de pereira no sí claro para mí lo mental juega un factor súper importante si tú es pedir a es un tipo muy frío o sea literalmente pereira si ustedes ven la conferencia de prensa si bien incluso la conferencia de prensa anterior en la pelea de canon y eri y ellos la mirada mirando sabes que el tipo el tipo literalmente a ver pereira es un tipo que tiene un objetivo y él se ve que lo va a cumplir o sea literalmente yo lo digo pero era trabajado muy duro tiene a globerte cheira también en su esquina que eso es un factor súper importante porque lo el techo era incluso en cuanto se refiere al suelo también lo tiene que haber nutrido muchísimo obviamente influye un tal es decir le puede afectar a alguien tan grande como israel a desaña porque volcán o sea y a desaña son los número uno libra por libra el ufc creo que tiene a volcán o sea de uno a desaña de dos pero tú escoges puedes poner y no quedas mal de ninguna manera el tema mental puede afectarle a alguien tan experimentado como israel a desaña yo creo que mira él lo tiene que haber estado trabajando obviamente no es un tipo como tú dices muy profesional que ya llevado a cierto nivel de profesionalismo su trabajo y seguramente él tenga un psicólogo deportivo que lo acompañe que lo está ayudando en esto pero pues es muy complicado cuando el tipo que está al frente salir es que como les digo o sea mucha gente dice pero es que porque te dejas llevar por por el momento de pereira porque te dejas llevar por el momento en el que de lo que ha hecho si nomás ha tenido tres combates ya pues que este tipo no sólo tiene tres combates en artes marciales mixtas sino que tiene tropecientos combates más en kickboxing y fuera de eso lo no que o sea todo eso influye quieras que no por más de que tú trabajes mentalmente en algo vas a tener cierto respeto por ese tipo que está al frente tuyo porque ese tipo te no que o quieras que no te seguramente yo creo que pues tanto israel a desaña tiene que estar pasando una semana bastante compleja porque como decimos siempre de todos los peces nosotros que somos personas normales pensamos que no tenemos que afrontar algo tan complicado como es un combate en el que literalmente te van a dar en la cara pues a veces pensamos y si pasa esto que ocurriría y la de la desaña toda esta semana tuvo que haber pensado y si me vuelve a noquear y si y si no hago bien esto y si no hago bien lo otro mientras que tanto pereira yo creo que yo siento que pereira no tiene casi que ninguna presión encima más que ganarle y demostrar que es mejor que israel a desaña como ya lo ha sido anteriormente o sea literalmente toda la presión ahora mismo está sobre israel a desaña porque él es el que tiene que ganarle a pereira de manera contundente para que sea como una venganza no tiene que finalizarlo y fuera de eso pues dar como un espectáculo porque últimamente también lo están llamando aburrido por sus combates entonces siento yo que mentalmente el peso completo para mí bajo mi punto de vista lo tiene israel a desaña sin ninguna duda el expediente viene aquí aguarte la fiesta nada más él en cambio tiene que demostrar que ha mejorado que en las artes marciales mixtas va a ser diferente que ya no lo va a volver a noquear todo eso está en presión sobre israel a desaña que regresó euro perfecto ahora yo te pregunto quién tiene mejor esquina quién podemos hacer a desaña o pereira porque la esquina de a desaña prepara campeones pero la esquina también de pereira con estos brasileños ha estado entrenando con glober con machida en esta no es no es la esquina de nosotros tres no es una esquina legendaria si tuvieras que escoger y acabamos de pasar de 400 personas por favor los que estén en youtube denle like al vídeo suscríbanse recuerde que somos tres canales de youtube aquí carlos trimitados me veía adicto se pueden suscribir a él cerebro los deportes aquí lo estoy señalando como le gusta a ebro con el dedito y a mí me pueden seguir aquí así eduardo perdón martel el vikingo ahí mismo estamos en vivo ahora por si quieren pasar por ahí darle like y suscribirse quién tiene mejor esquina de carlitos para mí sin duda alguna israel a desaña o sea eso si no cabe duda el city kickboxing es una una academia que tiene muy buenos campeones que ha forjado tipos muy buenos de hecho en esta cartelera pelean tres que se me escapa el nombre de uno de ellos que sé que es carlos ulberg el otro no recuerdo el nombre luego el otro es dan hooker y luego pues irá de la desaña los tres de ellos sin contar a israel entonces pues obviamente tiene muy buenos bueno fuera de eso también está caicara franza y alexander volkanovsky city kickboxing la verdad es que es un equipo espectacular y yo creo que en esquinas tiene mejor esquina obviamente israel a desaña eugene barman también es un coach muy bueno que ha forjado a israel a desaña desde el kickboxing hasta aquí hasta las artes marciales mixtas entonces creo que la mejor esquina la tiene sin duda alguna israel a desaña creo que estás muteado perdón repite repite asumiendo que a desaña es derrotado por nocao ves tú una revancha inmediata y si hay una revancha inmediata y pasa lo mismo como tú ves este reinado de este nuevo rey en esta división que es una división que está un poco venida menos pues fíjate yo creo que no si lo no queda no creo que merezca una revancha inmediata y menos si lo no queda aplastantemente me entiendes por ejemplo si en el primer round de pronto ellos van al primer intercambio y pereira lo no queda pues de pronto digamos que ahí podía darse una una revancha porque tal vez no hubo mucho intercambio pero si al contrario pasa un round y en el segundo pereira lo no queda siendo superior él en todo el combate pues obviamente ahí sí que revancha le vas a dar me entiendes igualmente yo siento que pereira es muy buen peleador sin embargo tengo que verlo evolucionar porque también siento que contra israel a desaña le podría ir bien pero no sé contra alguien como robert huiraker que es muchísimo más completo como le podría ir para mí robert huiraker es el mejor peleador de la división o sea en cuanto a artista marcial mixto se refiere para mí es mucho más completo robert huiraker que cualquier otro peleador en esta división ojo también ustedes saben que hay un hombre que suena muchísimo en en 185 y en 170 que es el señor hamsab shimaev no que cogió a kevin holland y le hizo lo que quiso en una pelea en 185 entonces tampoco sería descabellado que que si pereira vence o si vence israel a desaña el siguiente gran reto para desaña o para pereira fuera hamsab shimaev no que que ya sabemos que islam ganó de manera muy sencilla contra charles olivera ahora si metes a hamster shimaev ahí a pelear por por el campeonato de 185 pues imagínate y fuera de eso no con la foto que hubo después del ciento de 280 que teniendo en la esquina javier nurma gomedov o algo así eso sería ya super hiper mega épico jaja fíjate que acaba de decir en la conferencia de prensa temprano eh eh poatán acaba de decir eh a desaña no va a querer una revancha hipotéticamente y nos estamos adelantando y estamos tomando tu línea de proyección lo que piensas tú que puedes tener razón o no así es este negocio es tan sencillo como eso si le gana a desaña revancha porque por ejemplo olivera olivera perdió con macachef no se habla de revancha macachef debe ir con volkanowski pero usbán perdió con león edward y ahí sí va a haber revancha será que estamos en territorio de revancha en caso de que pierda israel a desaña claro pero es lo que te digo o sea usbán merece la revancha porque literalmente usbán estuvo dominando todo el encuentro y fue esa patada lo último lo que le dio la victoria a león edwards que ojo no le quito mérito fue una patada que le practicó durante mucho tiempo que él estuvo hemos dicho midiendo a camaruzman y la conectó y lo mandó a la lona pero pues obviamente camaruzman en todo ese combate le venía ganando a león edwards en cambio islan le pasó por arriba a charles olivera con todo mi respeto o sea lo no ha dicho lo neutralizó y no lo dejó hacer nada en ninguno de los terrenos y lo finalizó en el segundo asalto si pasa eso con pereira si pereira en el segundo asalto no deja hacer nada a israel a desaña y fuera de eso lo no queda pues obviamente qué revancha va a pedir pero si como decimos si no es si israel por ejemplo la segunda pelea de ellos en kickboxing israel a desaña para mí va ganando ese combate pero llega pereira le mete un azurdazo y hasta luego muy buenas noches y pues ahí gana pereira si la pelea vuelve a ser así pues obviamente sí merece la revancha porque pues digamos que israel a desaña estaría ganando el combate y lo no queda pero si la pelea llega a ser que pereira le pasa por encima y lo no queda pues ahí sí con todos mis respetos pero que pase el que siga que robert wira que desde hace mucho tiempo también está buscando esa oportunidad ahora en galo bueno si si por ejemplo de pronto vemos a y está la imagen famosa de la segunda pelea donde está tirado en el piso durmiendo a desaña si esa imagen se repite ahora en la oficina que que nos dice eso de alzaña como peleador porque ya serían dos no caos y tres derrotas contra el mismo hombre crees tú que se recuperaría desaña de un golpe así sobre todo en lo mental se volvería a ser el mismo después de uno caos y porque en el boxeo está la vieja máxima que dice que un peleador es antes y después en no caos sí claro pues yo mira yo siento que él ya ha perdido no de hecho pues lo no quedó precisamente pereira y siguió su carrera y volvió y fue campeón en ufc siento que él mentalmente es un peleador fuerte sin embargo pues obviamente uno cauda así de ese calibre y otra vez con todo el contexto que tiene esta pelea pues obviamente le pegaría muchísimo más fuerte que el primero pero siento yo que israel podría tratar de volver a a como reformar su carrera me parece que israel ya ya igualmente ha vencido a todos los peleadores de la división excepto pues no sé para alguien que venga por ahí no sé alguien nuevo podría incluso intentar subir a 205 otra vez que pues yo también lo veo poco viable porque para mí si Israel Adesanya al vence por decir algo a Alex Pereira y quiere ir a subir contra Jiri Prochaska pues me parece que Prochaska sí le va a hacer cosas muy malas peores que las que le hizo Jan Blachowicz así que yo yo creo que se podría recuperar pero no sé hasta qué punto de pronto si la moral le quede muy baja porque es que un knockout ya por segunda vez consecutiva y que sea así de aplastante por una Alex Pereira que como les digo o sea ustedes pónganse a pensar que ustedes tienen un enemigo en su trabajo sea el trabajo que sea y que viene ese enemigo y los persigue hasta el trabajo en donde están y les quiere quitar el trabajo o sea es que eso es algo que si ustedes se ponen a pensarlo es súper traumante me entiendes como este tipo de que va o sea y eso es lo que está haciendo Alex Pereira le está diciendo pa yo te vine a perseguir hasta acá para quitarte ese cinturón entonces es complicado no podemos quejarnos tenemos a Gerard Piqué aquí que se ha aparecido y dice mi Kingo ahora que me retiré iré a verte he escuchado tu comentario sobre el Barcelona te va a buscar igual que Pereira Adesanya lo tengo aquí ahí está ahí está mira Gerard Piqué ayer estuvo con Ibai un poquitico zorro un poquitico mentirosín no me hables de Gerard Piqué que que traicionó a nuestra Shakira hay sentimiento anti Piqué en Colombia ahora mismo Carlito o no yo supongo que sí hermano sí claro oye Carlito pues entonces antes de pasar Eduardo a la otra pelea dime igual parece tenemos quinientos y pico de personas en vivo sigan dando el like al vídeo por favor y suscribiéndose Lucas Vega dice aguante Shakira dice Fernando Marín escriba rápido que voy a leer mensajes ahora Adesanya va a esperar que se canse para empezar a trabajarlo y le dará una clase el problema es que en lo que se canse si le da un tortazo cuidado no termines dormido piense piense que ahí para responderle al compa la verdad de la primera la pedala que lo no queda la pelea va hasta los últimos asaltos Israel y Alex Pereira se ve que está cansado o sea porque como les digo o sea Israel Adesanya en esa segunda pelea le cae con unos buenos golpes a Alex Pereira que como dije donde esa primera terminaba en decisión seguro se la lleva a Israel Adesanya pero el tipo parece que cansado y todo te mete un bombazo de esos que hasta luego dice Erick R. Gutiérrez difícil decisión pero me voy con Pereira Diego Terrero saludos vikingos saludos a todo el mundo aquí Jonathan si Adesanya pierde por nocado será perdón un golpe durísimo para su mente Javier Gómez saludos grandes desde Barcelona un saludo a la ciudad condal una de las ciudades más lindas del mundo Josué independientemente de con quien vaya recuerden este comentario cualquiera de los dos que intenten derribos y no lo consiga ese será el que pierda se va se fue o se ha ido dice Adesanya está raro en su mirada no está igual que antes dice Alex cuando los peleadores hablan mucho siempre pierden voy con Isi seguimos por aquí Luis Miguel Montoya dice la zurda de Alex es muy pesada Angelo dice si gana Pereira se pone fuego a la división Roberto dice Pereira también ha sido bloqueado a Adesanya número uno a Laín Mata un abrazo a la India de Miami a él y a toda su familia saludos a mis dos hermanos Laín saluda también al parce al parcero somos tres hoy dejaste tirado aquí a Carlos Santa Cruz a Laín Mata Leo Mota dice saludos Ebro y Vikingo gracias por acompañarme mientras trabajo quiero que gane Pereira pero en la M en la MMA nunca se sabe bueno quería mostrarle Ebro que tú me querías hablar de por qué la gente tiene que que arreglar sus camiones que tú eras un especialista en camiones que desde que lo llevaste no has tenido problemas con tu motor con nuestra gente de Cars and Trucks Engine 4L No no ya me dijo Carlos también que tiene Carlos tiene tremenda camioneta en Colombia me dijo me voy a mandar en barco me arreglan el motor y me la miran para acá y en serio señores Cars and Trucks Engine 4Less los mejores reparando motores sobre todo si son motores de camionetas y sobre todo si son camionetas Ram una de las mejores que hay en el mercado si usted quiere que su camioneta siga por las carteras del mundo tiene un problema de motor venga aquí venga a donde están los maestros de reparar motores pues el matching shop mejor que hay en el mundo está en Cars and Trucks Engine 4Less llame al 305-879-4786 llame de parte de Ebro menor parte del Vikingo pero también del Vikingo y dígale que nosotros se lo recomendamos y en Colombia lo recomienda Carlos Contagüero llamar es gratis llamar para averiguar precio y lo que tiene que hacer con su motor de su carro sobre todo si lo usa para trabajar es gratis no cobran y verán que el servicio es el mejor Ebro querías meterte en las preliminares también la hemos estado analizando con todo el mundo y cada uno tiene su opinión pero si quiere metámonos ahora en Chandler con Poirier que es lo que piensa Carlitos de esa pelea para tirar la discusión no para tirar el paño ya al piso y empezar a hablar pues yo yo pienso que esa va a ser la pelea de la noche creo que ellos dos tienen como esos fuegos artificiales que a la gente le gusta no ambos son muy buenos strikers para mí es mejor striker yo lo decía para mí es un striker más completo por lo menos el señor Michael Chandler cierto que Dustin Poirier es muy bueno en cuanto a boxeo se refiere obviamente boxeo adaptado a las artes marciales mixtas pero siento que Michael Chandler es mucho más completo en general te puede meter un rodillazo volador te puede meter una high kick impresionante una frontal como la que le hizo a Tony Ferguson tiene un poder de knockout Michael Chandler impresionante físicamente está muy bien preparado aunque pues a veces el cardio por supuesto le falla por el físico precisamente que tiene y pues como digo Dustin Poirier es muy bueno boxeando maneja muy bien el juego de pies controla muy bien a su oponente ya no recibe tanto castigo como antes y yo creo que esta va a ser la pelea de la noche sin duda alguna y espero 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 que que los dos den todo de sí que yo creo que sí va a ser así no pero sobre todo me gustaría que Michael Chandler empleara muchísimo más la lucha que es como su fuerte porque siento que ahí él puede dominar por completo el combate fíjate Carlos que estoy de acuerdo contigo en una cosa en el tema de la lucha yo creo que como artista marcial Chandler puede ser más completo que Poirier pero no estoy de acuerdo contigo en que mi opinión y puedo estar equivocado yo creo que como striker puro Poirier es mejor que Chandler creo que es más celebrar creo que prepara mejor las combinaciones si tú ves por ejemplo la pelea de Chandler contra Gage Chandler vino muchas veces alocadamente hacia adelante buscando demostrar demostrar cosas como que eran más macho que se yo y Gage lo sorprendió bien en el contragolpe creo que otra cosa en el poder sin restarle por supuesto el poder que tiene Chandler es bueno el poder que tiene Poirier me parece que es superior al de Chandler tú crees sí sí yo creo que es superior al de Chandler ayer yo tenía esa duda se lo decía yo 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 por ejemplo creo que Dustin Poirier nunca noqueaba a nadie de un solo golpe es verdad pero él noquea pero tiene que trabajar el knockout Michael Chandler de un golpe te puede mandar con las manos y con los pies que obviamente pues con los pies cualquiera te manda a dormir no pero lo vimos y a ver y tiene poder esto te digo muy relativo esto del poder es como decir quién tiene más poder Fury o Wilder y que se yo es muy es muy relativo no quiero yo no veo nada en la pelea contra contra Tony porque es que Tony no tiene nada que ofrecer ya y veo por ejemplo que contra contra Olivera a Tony nadie lo había noqueado yo sé pero pero esta es una versión tan pobre de Tony Carlos pero bueno te digo esto porque no es para entrar en polémica sino porque yo creo que la gran vía que tiene Chandler es la mezcla es el cambio de niveles es llevar la pelea al piso porque si tú recordarás el primer asalto y esto yo lo he visto en varias ocasiones el primer asalto Tony está venciendo a Chandler como el striking y es cuando Chandler se da cuenta de que las cosas no funcionan y va y lo derriba y al derribarlo como que le quita las herramientas a Tony yo creo que si si él utiliza más la lucha tiene una una un chance de éxito y creo que lo decía ayer que lo otro que tiene a su favor Chandler es que son tres rounds Chandler es muy explosivo pero tiende a cansarse Poirier tiene más cardio pero comienza generalmente suave las peleas y va levantando aquí el tema del tiempo y el tema de la lucha cierra muchísimo el diapasón entre uno y otro pero creo que mi favorito es Poirier ok si si bueno yo no estoy de acuerdo ahí yo creo que el favorito para mí es Chandler siento que es muchísimo más completo que Dustin Poirier siento que a Dustin Poirier precisamente cuando lo llevan muchísimo más completo si 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 siento que cuando lo llevan al suelo Dustin Poirier ha fallado en todas las veces o sea literalmente de hecho a Dustin Poirier lo no que a alguien como Michael Johnson que pues sabemos que Michael Johnson pega fuerte pero pues Michael Johnson ya me dirás dónde está ahora en este momento en el peso ligero también onda pensar este perdió con Patricio Pitbull perdió con Dan Henderson también ya pero a ver esa gente es gente de primer nivel me entiendes y creo que él no perdió con Dan Henderson él no creo que los dos combates los gana si no estoy mal él no lo quiere un par de veces en Bellator si no me equivoco lo perdió con Patricio porque a Patricio fue el que le hace el knockout de ese fulminante que lo manda mejor dicho a Juppie tú a ver yo veo que tú estás poniendo demasiado un pez estar aquí a Chandler pero bueno sí es que yo siento que a Chandler se lo subestima mucho precisamente porque viene de 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 Bellator pero si tú te fijas por ejemplo la pelea con Poirier a Poirier lo puso a sufrir perdón a Gage a Gage lo puso a sufrir a bueno a mí me parece que a Charles Oliveira también lo tumbó y lo mejor dicho casi lo noquea eso estuvo estuvo a nada de ser campeón a Hooker lo mandó también a morder la lona ¿me entiendes? yo siento que el tipo está siendo subestimado el tipo físicamente es mejor dicho una eminencia tiene una potencia en los golpes que por cierto tú lo decías él maneja un centro de gravedad muy bajo y eso es lo que lo ayuda a tener esa potencia en los golpes que cada vez que golpea un golpe de Michael Chandler es como si te atropellara un camión entonces siento yo que para mí en ese aspecto y fuera de eso de la lucha con todo el respeto a Austin podría cada vez que lo llevan al suelo lo someten y siento que Michael Chandler es muy fuerte en ese terreno Michael Chandler como tú dices se ha enfocado muchísimo más en dar show que en realmente ganar los combates y ojo porque él dijo eso en la conferencia de prensa en la conferencia de prensa le preguntaron que si él quería dar show esta vez y él dijo que iba a hacer lo necesario para ganar la pelea e ir a pelear por el título entonces siento que si él enfoca la pelea hacia ese lado se come a Dustin Poirier si él se pone a intercambiar como un loco obviamente lo van a conectar y lo van a lastimar y ahí sí puede que Dustin Poirier se lleve la pelea pero yo creo que si él hace lo necesario que es llevar al suelo castigar con ground and pound dominar porque ese tipo tiene una fuerza impresionante lo que hizo él con Charles Oliveira que es levantarse con Charles Oliveira en la espalda y azotarlo contra el suelo eso no lo hace cualquiera porque para eso hay que tener una fuerza impresionante y si ese hombre logra dominar a Dustin Poirier en el suelo yo creo que la pelea es totalmente con Pereira y con Chandler que no son favoritos ¿no? en este caso Chandler yo estoy de acuerdo en el tema pero fíjate me parece aquí con Carlito que tal vez hay cierta subestimación ¿no? porque el hombre viene de Bellator porque perdió con gache tremenda pelea precisamente hace un año pelea del año esos tres asaltos en el Microsoft Square Garden en noviembre del año pasado es cierto que Oliveira estuvo a punto de noquearlo es decir, lo tuvo prácticamente noqueado y se recuperó Oliveira y lo perdió ahora, no es muy chaparrito Chandler para esta división uf, pero o sea, tú a Chandler no le puedes pedir que corte a 145 porque tiene que cortar una pierna hermano es muy grande, o sea, físicamente es súper ancho no, 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 yo incluso a él lo vería hasta en Welter ¿me entiendes? porque de verdad es muy grande, o sea, es muy grande él no te puede llegar a 145 ni porque quisiera ahora Carlos, ¿esta pelea para ti va a producir el primer ganador directo al campeón? ¿o quién lo merece más? ¿el ganador de esta pelea? ¿o Benel Darius? no, Benel Darius lo merece más, sí, claro sí, o sea, obviamente, es que a ver, Benel Darius también no se ayuda ¿me entiendes? porque él, cuando le gana a Ganrod tuvo que haber dicho, yo quiero pelear por el título y denme al ganador de esta pelea pero lo que hizo Ganrod fue hacer otra cosa y pues, muy bonito, ¿no? que le agradece a Jesucristo y todo lo que tú quieras pero tienes que venderte también obviamente yo siento que si Michael Chandler noquea a Austin Poitier o hace algo espectacular, obviamente UFSC le va a decir nuevamente a Benel Darius nos vemos, papi y sigue Michael Chandler sin embargo, yo creo que, mira, incluso puede que Michael Chandler pelee contra Benel Darius mientras Isla Mahache pelea contra Volkanovski esa es una buena esa es una buena en febrero, ¿no? tenemos la UFSC en Australia y Volkanovski, el campeón de la 145 va a subir para pelear con Makachev Chandler ganando es siguiendo tu hilo, ¿no? es garantía de que será el próximo retador del que gane en Australia o en caso de empate de Makachev en caso de vencer este sábado en la noche Chandler a Poitier debe ser el retador ¿o no? ¿va a ser el retador? para mí sí para mí sí o sea, para mí, mira, yo creo que hay dos hombres que yo a Isla lo veo muy complicado en esa división y yo creo que hay dos hombres que lo pueden vencer en esa división que precisamente uno de ellos es Benel Darius porque lo veo con muy buenas herramientas para vencerlo y el segundo es Michael Chandler pero a Michael Chandler le veo muchas menos posibilidades que a Benel Darius pero sí creo que sería una pelea muy interesante lo que pasa es que yo sí entiendo que Chandler tiene una popularidad tremenda tremenda, tremenda Chandler gana Chandler gana más que algunos campeones ahí gana seis mil horas por pelea de verdad que pero yo entiendo por qué el público gravita mucho hacia Chandler tiene un carisma tiene algo que le gusta a la gente ahora sería el final de Poitier si Poitier pierde aquí con Chandler sí o sea igual yo vimos a Poitier llorando llorando el día que que perdió contra Oliveira si pierde ahora contra 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 este contra Chandler sería a vender salsa de tomate en Luisiana sí, sí, sí yo pienso que Poitier pues está joven pero yo creo que por ejemplo en estos días yo decía esta es la recta final de los dos en la carrera me refiero yo ya tanto Chandler como Poitier están en su recta final alguna gente me decía no, pero es que Poitier está muy joven ya pero es que Poitier está joven pero es que Poitier empezó a competir desde que tenía como 16 años ¿me entiendes? entonces él también lleva mucho tiempo ya yo siento que Poitier podría o buscar el retiro que a mí para mí lo mejor que puede hacer un peleador es retirarse en un FC en su mejor momento digámoslo entre comillas o cuando ya ve que pues ya no está a nivel competitivo bien que irse a otra yo Poitier no lo vería en otra promoción la verdad yo pienso que lo mejor que puede hacer es retirarse dedicarse a su fundación dedicarse a su salsa picante y seguir no sé facturando de alguna manera pero yo creo que si podría ir pierde con Chandler la verdad yo creo que ya es hora de que de que coja otros caminos estos dos o tres que mencionaste con Darius alguien que podamos pensar independientemente de lo que pase el sábado que podría retar al ganador de Macaché y Volkanowski o que podría retar a Macaché en caso de empate en estas 155 pues McGregor pero por show hermano o sea por plata por dinero o sea por espectáculo igual yo no veo a McGregor volviendo a a 155 como dice también se tiene que cortar una pierna para volver a a 155 pero no mira a nivel competitivo la división del peso 155 para mí es una de las más competitivas por ahí viene Armand Sarukian por ahí viene Damiris Magulov por ahí viene Rafael bueno es que Rafael Pizzi me parece que es muy striker para enfrentar a Islam pero por ahí viene también el amigo de Hamzat que es Kutatelakse vienen muy buenos peleadores por ahí pero todavía les falta mucho para formarse y retar por el título oye vamos a hablar de la otra pelea de título que hay en esta cartelera que es la cartelera de Sean Weiley y Esparza que pena te voy a decir medio vergüenza ajena no la dejaron hablar a Esparza no la dejaron hablar los agucheos fueron constante constante incluso hay una parte que ella quiere conversar y se dice bueno el título el título se queda aquí en los Estados Unidos en aducción a la cosa política con China y ni siquiera eso funcionó para Esparza ¿cómo tuvo esta pelea? porque Sean Weiley ya no está en Fight Ready ahora estuvo en Tailandia entrenando para este combate ayer hablamos con Green Fiji y nos decía que ¿qué reconcidíamos? que la China está en un momento dulce de su carrera pero ¿cómo estuvo la pelea? yo pienso mira también me dio mucha lástima que pues si abucharan a Carla Esparza pues prácticamente que en su propio país pero yo siento que Sean Weiley también es una peleadora que mucha gente quiere muchísimo tiene mucho carisma y también me parece que es una gran gran guerrera siento que Carla es de esas peleadoras que si bien no destaca tanto y no tiene tanto carisma es estilo Benel Darius ¿me entiendes? te puede ensuciar la pelea y te puede bajar el ritmo de la pelea de una manera muy sencilla con la lucha obviamente Sean Weiley es muy fuerte como tú decías estuve en Fire Ready haciendo su campamento para Rose Namayunas yo siento que Sean Weiley tiene todas las herramientas es una peleadora muy completa y con Rose Namayunas la vi súper espectacular y súper evolucionada que mucha gente dice que esa pelea la ganó ella entonces sí imagínate para mí para mí estuvo muy cerrada la verdad pero yo siento que ella tiene muy buenas herramientas para demostrar y yo siento que Sean Weiley le puede pasar por arriba a Carla Esparza ¿qué Sean Weiley? porque fue campeona perdió el título pero ¿cuán buena según tú es la peleadora china? para mí es la mejor lo que pasa es que ella se encontró en ese momento lamentablemente con Rose que estuvo súper asertiva y que le conecta a esa high kick que la mandó a dormir pero para mí en una pelea distinta en ese momento yo creo que si hubiera sido una pelea más larga siento yo que Sean Weiley le hubiera ganado a Rose Namayunas pero fácil ¿me entiendes? bueno no fácil pero de manera contundente siento yo que Sean Weiley es muy completa pues como striker es espectacular si Carla Esparza se pone a intercambiar con ella yo siento que le va a ir súper mal y si la lleva al suelo siento que Weiley puede destacar obviamente no le va a ir igual de bien que arriba porque Esparza es bastante fuerte tiene un ground up muy bueno te neutraliza muy fácil pero sí siento que Weiley tiene las herramientas para contrarrestar ese grappling de Esparza oye Carlos otra pelea que también vamos a ir un poquito ya a random ya otra pelea que también despide interés es la de Carlos la de Carlos y es contra Dan Hooker yo ayer tuve la suerte de entrevistarlos pueden ver la entrevista ahí y la vamos a hacer también mañana en el show con Eduardo él fue el que pidió la pelea él fue el que pidió la pelea él te metiste en la boca del lobo que vas de un salto tremendo vas a pelear contra gente que no está en el ranking como Clay Guida a un tipo que todavía es peligroso ¿cómo tú ves esta pelea? ¿se le fue la mano al peruano o crees que puede ganar la pelea? pues fíjate que yo siento que Claudio tiene muy buenas posibilidades pero por el momento que trae ahora mismo Dan Hooker Dan Hooker no está en su mejor momento sabemos que viene muchas derrotas muchos peleadores le han ganado entonces siento que de verdad que Dan Hooker es un peleador muy bueno no vamos a decir que no pero Claudio también tiene como esa explosividad y esa espontaneidad que le ayuda a sorprender a sus oponentes y siento que tiene las herramientas necesarias para llevarse la victoria por decisión podría ser pero incluso mira incluso por un knockout podría ser también la cartelera también está sabrosa llena en inglés en inglés en Miami que tú sabes que se habla tanto inglés tú que eres de Miami también tú sabes que hablamos tanto inglés dirías algo así que está lowless está un revólver con una pistola lista para cómo la comparamos con la de Abu Dhabi no te la quiero comparar con la 282 que vamos a estar allá por cierto en la 282 con él hoy fue la conferencia de prensa Eduardo hoy fue la conferencia de prensa oficial salió bien salió bien peinado y pareció una persona decente Prochazca no lo conocí de primer y pata tuve que verlo bien ahora cuán fuerte está esta cartelera cuán logre sabrosa llena con buenas peleas desde principio hasta el final top tomorrow yo yo creo que a ver esta esta mañana me preguntaba precisamente un un seguidor por por Instagram que si era igual que UFS 280 y yo le digo que están ahí para mí están ahí las dos es que mira si nos ponemos a ver la primera estelar es precisamente Dan Huger contra Claudio Pueyes luego sigue Frank Hiedga contra Chris Gutiérrez luego Austin Poirier versus Michael Chandler pero es que si uno va a las preliminares está Brad Riddle contra Renato Mohicano que es un muy buen combate está Dominic Reyes contra Ryan Spann que eso es otro otra pelea impresionante en los semicompletos y de ahí para allá tienes muy buenos nombres vuelve y pelea Molly McCann que es Midbolt que es la amiga de Pai Pimble contra Erin Blanchville entonces como que hay muy buenos nombres la cartería está buenísima la verdad de principio a fin está buenísima entonces yo creo que si se puede yo creo que está ahí ahí con la de Abu Dhabi porque la verdad la de Abu Dhabi también está buenísima yo creo que lo único que la puede superar a esta a la de Abu Dhabi es que las peleas sean muchísimo más entretenidas que pues también está difícil porque la de Abu Dhabi fue una buena cartelera oye y está ahí Eduardo nuestro hermano por menero de España ese es mi brother mi brother madrileño por cierto un palom rapidito Ebro Dominic Reyes con quien hablamos el verano pasado en International Five Week que la gente lo puede ver aquí Dominic Reyes no pelea desde hace 18 meses si no me equivoco fue cuando perdió con el polaco no no con Prochaska fue con Prochaska con Prochaska perdón le dio el codazo de la virada Dominic Reyes pasó de poder haberle ganado muy molesto muy molesto porque lo han puesto bien Pablo lo han enterrado bien enterradito yo creo que a lo mejor yo te voy a decir una cosa Tiago Marreta Dominic Reyes y cuál era el otro bueno creo que ya bueno sí ellos enfrentaron a John Jones y mira no digo más ¿pudo haberle ganado a John Jones o no? pudo la pelea me refiero no que pudo que lo intentó sino que las tarjetas pudieron ir para él ¿no? para mí fue una pelea muy cerrada para mí la verdad fue una pelea muy cerrada y yo creo que para mí de todos los más que más cerca estuvieron de ganarle a John Jones incluso muchísimo más que yo siempre yo he visto la pelea de Alexander la primera obviamente de Alexander Gustafsson un montón de veces para mí el que más cerca ha estado de ganarle a John Jones es Dominic Reyes sin ninguna duda ahora hablando de John Jones Carlos para ti ¿cómo tú definirías el grado de decepción si lo hubiera por no tener el 10 de diciembre a John Jones y qué va a pasar Carlos qué va a pasar porque yo decía no es fácil para un peleador eso le pasó a Tio Fimo López igual Dio lo comentamos con él que vas a pelear tres días un campamento no, no, tres días otro campamento no, no, tres días no, deja y John Jones hizo un campamento para el verano hizo uno después nos dijo no, no te acuerdas el tuit famoso que decía 10 de diciembre en Nueva York y ahora nos dicen que para marzo y cuando dicen para marzo cuidado ¿cómo tuvo esto o esto de John Jones? yo pienso y quiero pensar yo creo que él quiere competir lo que pasa es que creo que él quería competir contra Steve para no lanzarse de una contra Francis engano sin embargo yo creo que le va a tocar contra Francis engano porque yo veo que Steve Miochix y según eso lo dijo Ariel Hedwanino que parece que Steve Miochix no quiere volver a pelear lo que pasa es que lo que dice Ariel y también lo están diciendo en los gimnasios es que la oferta que le hicieron fue muy baja y que dicen que Steve cuando le dijeron los números dijo ¿qué? y ni siquiera dijo ni si ni no viró la espalda y se fue mucha gente considera mucha gente considera que Steve no pelea más porque es lo que dicen si no pilló ahora por este dinero a no ser que venga el ofecer y recapacite y dé una plata para usarla como el ofecer el ofecer es dura y no sé yo tengo una mala espina con todo esto yo creo que Steve no lo vemos más no sé tú yo tampoco pienso y pienso que sería lo mejor para él porque ya está bastante mayor y tiene mucho tiempo de inactividad entonces creo que no sería muy bueno aparte lo han noqueado ya varias veces entonces creo que ya la mandíbula de Steve debe estar súper suave y creo que esa es una de las razones por las que John Jones quería pelear contra él porque sabe que es nivelado en cuanto a tiempo de inactividad que viene de una derrota digamos que era un combate fácil para él fácil entre comillas pues para John Jones para debutar en peso completo pero yo creo que le va a tocar contra Francis engano directamente pero cuando hermano cuando porque a ver si tomamos en cuenta que enero es en Río que febrero es en Australia que marzo supuestamente es en Londres ¿cuándo? abril en Las Vegas abril puede ser en Las Vegas tres años y medio tres años y medio sin ver a John Jones igual en marzo en marzo ¿qué pelea que pelea estelar hay? no hay pelea estelar bueno el plan es la revancha ah ok y Colby contra bueno pero entonces si pones si pones si pones a John Jones contra Francis engano esa va a ser la estelar en Londres claro pero tú no crees que es una pelea americana tú crees que es una pelea más americana que otra cosa pero es una pelea de leyendas o sea yo creo que yo fuera de Londres agradezco que me pongan Francis engano versus John Jones encima de Lyon que es el tipo de allí claro pero es que a ver yo entiendo yo entiendo tu punto Lyon Edwards es un peleador local pero es que John Jones y Francis engano los dos son bueno John Jones es súper leyenda y Francis engano yo creo que es uno de los peleadores que la gente quiere ver sí o sí porque sabe que Francis engano siempre que pelea hay knockout entonces siento yo que podría ser que la pongan por encima de Lyon Edwards obviamente lo que me podría echar para atrás es que probablemente ni Lyon Edwards ni Kamaru Usman quieran por el hecho de que les van a quitar porcentaje de pay per view y todo ese tipo de cosas muy grandes para gente que cobran bastante bien como para ponerle a un solo pay per view gracias a nuestro hermano Yanoi Pimienta de todo corazón un abrazo por la donación que nos está dando el sticker el super sticker gracias por estar aquí está contento Pereira está contento Pimienta porque el Barcelona está arriba vamos a ver cuánto le dura yo le dije que es suave a él y al ruso tiene que esperar a que pase el mundial tiene que esperar a que pase el mundial rápido las preliminares comienzan a las 8 la cartelera principal comienza a las 10 de la noche hora del este más temprano piensa más temprano hay preliminares más temprano no no hay unas extras super preliminares que empiezan a las 6 pero las preliminares buenas 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 donde va a estar por ejemplo Dominic Cruz y todas esas cosas 8 de la noche oye pero las primeras las primeras preliminares pelea en la primera o sea la primera de todas pelea Carlos Hulberg que es el compañero de Israel Adesanya y luego sigue Julio Arce que es de Colombia y ya bueno ya en las preliminares normales está Silvana Gómez Guárez que es la argentina contra Carolina Kovalkiewicz que no me puedo creer que Carolina Kovalkiewicz terminará en preliminares así de profundas y ya luego por allá bueno la siguiente representación latinoamericana por supuesto es Claudio Pueyes y luego Chris Gutiérrez que también tiene raíces colombianas ¿Qué sabes de él? ¿Qué sabemos de él? para que la gente sepa un poquitico más de este último que mencionaste ¿Chris Gutiérrez? Bueno Chris Gutiérrez es muy buen peleador viene de muy buenas peleas va a tener esa pelea que va a ser el retiro porque bueno ya lo anunció ayer oficialmente de Frankie Edgar y para mí Chris Gutiérrez tiene muchas oportunidades de subir creo que esta es la mejor pelea que él ha tenido porque viene de peleas muy con gente pues muy poco conocida ¿no? Chris Gutiérrez es muy completo es un peleador muy completo tiene muy buen striking es muy completo dime colombianos y tú lo sigues mejor que yo porque además tú sigues mejor más que yo MMA y UFC sin ninguna duda está el de Nueva York que vive en Nueva York que nosotros lo vimos el año pasado Arce y está uno también Molina Molina este es el que entrena en Oklahoma por ahí no él entra con Brandon Moreno en 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 casa si me pido así en con James Krauss en casa ahí está ahí ahí está esos son los dos colombianos que que incluso los dos hablan muy bien español porque a veces buscamos los dos hablan español sin ningún problema pues Julio Arce Julio Arce de hecho es hermano de un amigo mío de toda la vida o sea es es hermanastro pues digámoslo así es parcero es parcero es parcero oye Frankie Edgar cómo lo va a despedir el UFC cómo lo va a despedir el mundo de las artes marciales mixtas una leyenda salón de la fama fue campeón hizo las cosas al revés en el tema del peso en vez de ir hacia arriba fue hacia abajo cuando no hay mucho tampoco donde cortar porque tú hablabas de Chandler pero Frankie Edgar tampoco es que que tiene grasita en la zona ecuatorial aquí de la cancha ¿no? sí la verdad es que bueno igual Frankie Edgar es súper leyenda ¿no? fue campeón en 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 155 en una época en que 155 también tenía un nivel bastante bueno un peleador que la verdad se tiene que creo que nadie tiene más peleas que él dentro de la UFC bueno más victorias si no estoy mal entonces es un peleador que literalmente ha competido muchísimo tiene muy buenos nombres por ejemplo me acuerdo mucho con con Greg Maynard si no estoy mal que fue que tuvo como tres peleas que fueron las tres unas guerras impresionantes siento que sí siento que fue es un peleador que de verdad con José Aldo también tuvo guerras a pesar de que José Aldo le ganó todas las veces tuvo guerras también es un peleador muy bueno Frankie Edgar y pues se lo va a extrañar mucho pero yo siento que mañana lamentablemente me lo van a noquear claro llegó al final oye Eduardo yo creo que ha sido un tremendo para ser Carlos lo que queda es invitar a la gente a ver la cartelera vamos a tener en cuenta tus opiniones porque yo te voy a decir una cosa Eduardo y aunque Carlos si se cumple lo que dice Carlos que hay nocao para y que hay nocao para Podrier hay que tener a Carlos la semana que viene para hacerle una fiesta un homenaje Carlos me preguntó Ebro y mucha gente le está dando like por favor siga y siga a Carlitos en MMA Adictos por favor en todas las redes sociales Carlos me preguntó Ebro y es que el almuerzo de Carlos todavía lo tiene en Geyser no está pagado y entonces me dijo Geyser oye le mando el almuerzo que me manda el pago por usil tú sabes para que no se quede molesto de ese pago cuando venga Carlos nuevo metemos uno más y lo metemos en el TAP y paga dos euros y paga dos euros oye Carlitos pero en serio en serio aunque sea diez minuticos diez minuticos si se cumple eso porque aquí hay que venir a hacerte mirar a la reverencia hermano porque óyame usted lo ha dicho y lo ha dicho sin miedo gracias Carlos por tus opiniones las respetamos muchísimo creo que el público nuestro también agradece enormemente tu presencia tu conocimiento y tu rejuvenicimiento junto conmigo de este show muchas gracias muchas gracias para mí siempre es un honor ya sea estar por aquí vía videollamado allá en Miami como estuvimos esa vez para mí siempre un honor colaborar con ustedes y pues seguramente nos volveremos a ver y seguramente también el lunes estaré aquí porque Alex Pereira va a noquear gracias hermano miles de gracias nos vemos oye qué maravilla qué maravilla Carlos Santa Cruz un muchacho que admiramos muchísimo te lo digo hay una cantidad de gente joven que tiene un conocimiento de los deportes de combate y eso hay que aplaudirlo y hay que estimularlo de verdad que sí por ejemplo dice por aquí Pedro Gutiérrez lanza low kick muy duros dice Giardani Jovanovic Ebro entrenó en New Jersey en el mismo gym de Eric Blanfield sangre fría te digo que la chica es muy fuerte y de quién está hablando no sé de qué chica bueno Gutiérrez lanza con low kick dice Poatán Pereira mira estamos de lujo tenemos a Poatán Pereira aquí a Alex dice Israel subirá un video a TikTok después del nocao que le dará Pereira Poatán dice el Poatán tiene mucha hambre seguimos por aquí ah bueno Estefano está hablando de Eric Branchil dice MMA Total Bones no vuelve le dan miedo los heavyweight seguimos por aquí Estefano dale caso a Estefano denle like al video por favor dice MMA Total Carlos igual la viuda de Charles de Charles de Oliveira por aquí viene Miguel Balmón gana manos de piedra ¿saben por qué? porque tiene algo que Adesaña no tiene y es hambre y Adesaña se tiene se le nota amenazado se siente en riesgo MMA Total dice vikingo viuda del canelo tiene razón descansa en paz seguimos por aquí vamos vamos Alex H dice MMA adicto ¿cómo que viuda de Oliveira? oye la gente se la sabe toda Sandy dice MMA Sandy ayer les dije que Adesaña tiene problemas con los peleadores altos Dixia Rivera vikingo usted pudiera ser tan amable decirme el estado de salud del kazajo estable estable fuera de peligro fuera de peligro es que no va a morir gracias a Dios pero ahora viven estudios para ver qué tipo de daño quedó en el cerebro porque ojalá que no haya secuelas pero muchas veces quedan secuelas después de un accidente cerebral hemorragico dice Dixon vikingo bueno ya lo dijo por aquí Emanuel desde Colombia siempre pendiente de sus videos Ebru Viquillo ya le di like gracias hermano sigan el ejemplo de Emanuel allá en Colombia que le da like a ver César Rosa a los amigos de César Rosa ponganse a ver el UFC 281 y el lunes regresen al programa con nosotros Jonathan Ebro que tú crees en lo que dice Jonathan tú puedes leerlo y comentarlo por favor Ebro a ver vikingo vikingo eres un promedio eres un promedio oye tengo problemas con los espejuelos estoy jodido de verdad dice Octavio Quiroga y si le dará clases a Pereira seguimos por aquí dice Mauricio Ebro he visto tu comentar de Alí que supiste que supiste recomendarme cuando éramos reyes excelente MC dice Pereira lo muele Elix Torres gracias mira esto es muy importante Ebro y voy a decir mi opinión que Ebro diga la de él evidentemente en este nuevo mundo de redes sociales y de youtubers influencers en redes sociales que la gente yo creo que lo más importante no es ser el mejor ni mucho menos sino tener consistencia y dar lo mejor de uno después la gente escoge y seguirá este seguirá el otro verá o no verá el programa nosotros tratamos de hacer lo mejor en el programa y al final la gente decide Ebro me parece y además de eso Eduardo además de eso yo creo que a ver y yo respeto a todo el mundo yo entiendo que lo principal es respetar la noticia la noticia y comentarla tal y como es no traerla por los pelos ni invertir cosas ni buscar el clip barato si tenemos 10 personas siempre eso es una cosa que hemos dado bien caro si tenemos 10 personas felices si tenemos 10.000 personas felices vamos a trabajar con la misma intensidad para 10 como para 100 como para mil pero sobre todo la noticia no mentir porque una mentira acaba con una reputación y cuesta mucho trabajo levantarla para equivocarse siempre a mí me enseñaron en la escuela que la noticia adelante y el periodista atrás no al revés y esa es la meta más saludos del Perú un saludo al Perú desde Chicago YC García un abrazo hermano Miguel dice mi pronóstico gana Pereira gana la China Weili Claudio el peruano y Chandler por lo cabo wow Pereira y Chandler tiene a él seguimos por aquí dice Tollín Vikingo vamos que ahora en un rato juega nuestro Madrid si ahora a las 3 y media ahora aquí de Miami Mario de R dice Grandes Ebro y Vikingo y Carlito de Lujo gracias hermano y bueno eso es lo que diga la gente el viernes tenemos ya los pronósticos vamos a hablar con todos nosotros en el programa y además tenemos una entrevista exclusiva esto es un programa de deportes de combate aquí no importa si es boxeo o MMA ustedes decidan eso es el que le gusta el boxeo le gusta el boxeo el que le gusta las MMA le gusta las MMA al que le gustan las dos perfecto y al que no le gusta bueno no le gusta pero que tengan claro que este este viernes vamos a tener una entrevista en exclusiva muy pero que muy buena con David Morel Jr. hablando de lo que sintió de lo que siente después que desgraciadamente este boxeador casajo está pasando por lo que está pasando vamos a hablar con él y ustedes lo van a ver aquí así que denle like al video suscríbanse la invitación es los que están aquí con cerebro en los deportes aquí pueden venir aquí abajo a Eduardo Martel el vikingo ahora mismo y suscribirse que estamos en vivo y darle like al video desde cerebro se van para Eduardo Martel el vikingo y los que estén aquí en Eduardo Martel el vikingo se van a cerebro en los deportes pasen por ahí suscríbanse denle like y los que estén en Facebook pasen la voz Ebro un abrazo gracias a la gente por favor